El 39% de la intención de voto en la región norte del país, 22 puntos arriba de lo que tenía hace seis años, en junio de 2012, cuando las encuestas registraban 17% de apoyo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se han leído los resultados de esta encuesta en otros sectores? Me da mucho gusto saludar a Gina Moned, periodista, colaboradora, columnista de esta casa editorial. Gina, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué ha movido esta encuesta? Cuéntanos. Pues no ha movido mucho, ¿no? Realmente, bueno, lo que esperábamos, que Anaya subiera después del debate, de su comportamiento, pero realmente esperábamos que subiera mucho más. Pero el que más sube, según la encuesta del financiero, es en definitiva Andrés Manuel López Obrador, porque sube cuatro puntos contra tres de Anaya. Pero hay algo muy interesante. A ver. Si juntáramos todo el voto útil de Anaya y Meade, si eso se pudiera, quedarían empatados, ¿te das cuenta? Porque en la encuesta trae 26 Anaya, 20 mil y 46 López Obrador. Entonces, si pudiéramos juntarlos a los dos, de todos modos estaríamos en un empate. De todas formas. De todas formas. Y lo que traen los independientes, que Margarita trae cinco puntos y el Bronco trae tres, pues tampoco es mucho. O sea, en este momento, ni con tu mejor campaña de voto útil, le podrías ganar fácilmente a López Obrador. Porque jamás el voto útil se va completo, ¿no? O sea, obviamente el candidato puede decir, como aquella vez, ¿te acuerdas, Campa, uno de tres? ¿Te acuerdas de esa cancioncita? Así es, así es. Pueden decir, voten, ¿no? Pues este, todos por el PAN o todos por el PRI. Y de todos modos, no van a votar todos. Entonces, están muy difíciles las cosas. Estamos a mes y medio de la campaña. 47 días exactamente de la elección. Así es. Entonces, pues las posibilidades de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de este enfrentamiento con los empresarios, están muy lejanas. Y si vemos la que sacó también SDP Noticias, también están lejísimos. SDP trae a Andrés Manuel en 40 y a Anaya en 27, 13 puntos. O sea, de cualquier forma, la diferencia es muy grande. El número de indecisos no es tan alto. Te interrumpo ahí porque me vino a la mente otra encuesta que ponía a Mida en segundo lugar. Ah, sí, la vi, la vi, la vi. Interesante. Creo que muchos corazoncitos lo quisieran, ¿no? Pero también, bien, habrá que medir. Digo, finalmente no creo que le dé, pero este cambio que se está dando en el PRI, esta encuesta todavía no lo mide, esta encuesta es hasta el 2 de mayo. Y el 2 de mayo es cuando nombran a René Juárez y cuando ya se nos pone el chaleco rojo mide hasta Alejandra Sota, que la vimos ya con chaleco rojo, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa después de esto, pero la diferencia sigue siendo muy, muy grande. Me preguntaba incluso al principio cómo se ha tomado, los candidatos ya han reaccionado en ese sitio. Por supuesto, López Obrador se la pone, la encuesta casi casi la manda imprimir. Esta es una encuesta válida, ¿no? Casi casi la manda imprimir y la pone como chaleco o camisa. En el caso de Anaya, dice, bueno, yo respeto, ¿no? En ese punto. Y en el caso de Mides, no entre en detalles y dice, vamos a ganar en este punto. Aquí lo interesante, Gina, es qué se hace con ese material ya en corto. Imagínate las discusiones entre los candidatos y el búnker y sus principales asesores. Es, señores, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para remontar? Justo esto que tú mencionabas. Lo interesante es eso. ¿Qué se hace con ese material para de ahí emprender las acciones? Más campaña de tierra, más propuestas audaces, ¿no? Aunque prometer no empobrezca. Pero no importa. De todos modos no tenemos ninguna claridad en ninguna propuesta. Si te pones, a ver. Mira, por ejemplo, una de las principales del Frente, era de Bon México al Frente, que se llaman ahora, era la del salario básico. ¿Te acuerdas? Universal. Ya no. Ya el propio Anaya ya dijo que no. Andrés Manuel también ha dicho y desdicho, ¿no? El caso es que no sabemos realmente en qué van las propuestas. El tema de la reforma educativa, ¿no? Así es. Que ahorita será uno de los temas donde lo van a centrar. Y tienen razón sus detractores. En un momento dice una cosa y en otro momento dice otra. Así es. Y entonces, también así pasó con la amnistía. Que no la supo explicar muy bien. No la supo explicar realmente bien. Pero aún así, eso tampoco le provocó... Bueno, lo podemos ver. No, nada. Nada. Al contrario. Todo le da puntos. Contradecirse le da puntos. Hablar más de los empresarios le da puntos. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel Gina decía hace 12 años que era políticamente indestructible? ¿Te acuerdas? Así es. ¿Hoy? Y no lo fue, pero hoy... No lo fue. Hoy parecía que sí. Todo nos hace pensar que sí. Que ahora sí se cumple. Que ahora sí se cumple, ¿no? Porque lo que pase, si tú te pones a ver lo que pase, ¿la agenda de quién es? ¿De Andrés Manuel? Solo de Andrés Manuel. No recordamos... O sea, Anaya se levanta tempranito todos los días a ver si algún tema pega. No pegan. No pegan. No pegan los de mí. Y fíjate el tipo de temas que pegan en el aeropuerto. Que hasta ahorita no sabemos si realmente lo va a plantear concesionarlo, si va a hacer a Santa Lucía el gran aeropuerto que requiere este país, eso es broma. Pero si va a dejar este más el de Santa Lucía. No sabemos exactamente en qué va a quedar. La amnistía no sabemos en qué va a quedar, ¿no? La reforma educativa otra vez. Y sin embargo, ¿te acuerdas lo de los salarios de los presidentes que también fue un escándalo? O sea, no son los grandes temas que conmuevan al país, ni las propuestas reales de cómo se llevarían a cabo. No, pero cualquier cosa es seguida en todos los medios y en las redes sociales, cualquier cosa que diga Andrés Manuel López Obrador. Parece que es indestructible. Y de ahí, sin que abordemos las cosas a detalle, como tú mencionas, estará la característica de esta campaña, ¿no? En donde él ponga, imponga, los demás reaccionen y así nos vamos hasta los cuarenta y tantos días. Y después nos iremos también, que es otra cosa muy interesante que trae esta encuesta, que trae el 41% en la Cámara de Diputados. Esto nos dice que se puede quedar con la mitad, digamos, de la Cámara de Diputados y puede tener la mayoría, simple al menos. Esto quiere decir que todas sus propuestas, que sean legales, no constitucionales, pueden pasar también. Y también he visto encuestas no muy conocidas que en el Senado también le dan un muy buen porcentaje. Por lo tanto, podemos tener a un presidente con toda la fuerza sin necesidad de un gobierno de coalición. Pues hablábamos hace una semana contigo, aquí mismo, en Bitácora Política, Gina, sobre esta ola morena, en donde podría haberse representado, ¿no? En distintas partes de la República con estos puestos de elección popular. Alcaldes, diputados locales. Gobernadores, que traen muchas gubernaturas también. Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, muy peleada Veracruz. Morelos, con muchas posibilidades, muy peleada Veracruz y muy peleada Puebla. Son seis de nueve. No, bueno. O sea, realmente, yo sí creo que el país puede cambiar drásticamente este 2018. Sí. Y ya después platicaremos en otra ocasión, ahora se nos termina el tiempo, Gina, de las cosas como andan al interior del PRI, están muy preocupados. Y del PAN. Desilusionados. Muy preocupados y parece que viene un cambio de estrategia. ¿Del PAN? También. Y en el caso del PRD. Pues yo creo que ya no tienen mucho de qué preocuparse. ¿Qué pasa con el PRD? Ya que les fueron casi todos. Yo creo que ellos ya... El líder del... De Martínez Neri en este momento, sin una candidatura. Qué cosa con el PRD. Es impresionante lo que pasa. Es que sí podemos ver que el PRI y el PRD, si gana Andrés Manuel López Obrador, andan desapareciendo. Desapareciendo. Ya ni esta parte, ¿verdad? No, yo creo que aquí. Así es. Gina, qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias. Mañana tenemos. De este mismo tema hay un poco de lo que traerá Alejandra Barrales para el debate que ya viene de la Ciudad de México. Que ya viene en esta semana. Y qué bueno que, por cierto, hablando de Barrales y el caso de la Ciudad de México, la ubican en tercer lugar. La rebasó Mikel Arriola. Eso nos demuestra que somos muy de derecha, ¿eh? No, bueno. Éramos la Ciudad de las Libertades, ya lo estoy dudando, ¿eh? La gente está por estas propuestas que son de no al aborto, no a los matrimonios.